Santo Rosario, misterios gloriosos. Con el Santo Rosario se ganan batallas, dijo Sampío de Pietrelchina. En el mensaje de Fátima de 1917, tienen que recordar que muchas almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Recen el Rosario todos los días y que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido. Per signum Sancte Crucis, de inimicis nostris, liberanos Domine Deus Noster. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu Sancti. Amen. Homi Domine Jesu, verus Deus et homo verus, creator, pater, et redemptor meus, in cui credo et espero, et quen superomnia diligo. Me penitet, extoto corde, propter pecata mea, cuia tu Deus bonus es, ac me penis inferni punire potes. Et tua gratia, adjuvante mendazionen in futuris politseor. Amen. Domine, labia mea aperies, et os meun anunziabit lauden tuan. Deus, in ajutorum meun intende. Domine, ad ajubandum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum Patren Omnipotenten, creatoren celi et terre, et in Iesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, cui conceptus est Espiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, pasus sub Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, terciadie resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad esteran dei Patris Omnipotentis, indeventurus est iudicare vivos et mortuos. Et in Espiritum Sanctum, Sanctan Ecclesian Catolican, Sanctorum Comunionen, Remissionen Pecatorum, Carnis Resurrectionen et Vitan Eternan. Amen. Veni Sancte Spiritus, veni per Marian. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis inen accenden, ennite spirituntun et creabuntur, et renovabis facien terre, oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus, ilustratione docuisti, da nobis in eoden spiritus recta sapere, et de ellos semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Misterios gloriosos. Primer misterio glorioso. Contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pedimos como fruto del misterio la fe. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres, vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado, no está aquí, ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tun, adveniat reiniuntun, fiat voluntas Tua sicut in cielo et in terra. Panen nostrum quotidianum danobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentationen, set libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos ab oste proteie, et mortis ora asiuscipe. O mi Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab inia inferni, conduc in celum omnes animas, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amen. Segundo misterio glorioso. Contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Pedimos como fruto del misterio la esperanza. Los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Y les dijo, Id al mundo entero, y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. ¡Adiós! 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 nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationen, set libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria a Patria, et Filio, et Espiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Maria, Mater Grazie, Mater Misericordie, tu nos ab oste proteie, et mortis ora xuxipe. Omi, Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab inie inferni, conduc in celum omnes animas, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amen. Tercer Misterio Glorioso Contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima y los apóstoles y pedimos como fruto del misterio la caridad. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Amén. 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 Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Espiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. María, Mater gratiae, Mater misericordiae, tu nos ab oste proteie, et mortis ora asiuscipe. Omi, Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab inia inferni, conduc in celum omnes animas, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amén. Cuarto misterio glorioso. Contemplamos la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos, y pedimos como fruto del misterio la gracia de una buena muerte. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada en su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto, como columna de humo, perfumada con incienso y mirra, con tantos aromas exóticos? Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Al cielo vais, Señora, y allá os reciben con alegre canto. Oh, quien pudiera ahora asirse a vuestro manto, para subir con vos al monte santo. De ángeles sois llevada, de quien servida sois desde la cuna de estrellas coronada. Tal reina habrá ninguna, pues os calza a los pies la blanca luna. Amén. Pater Noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tun, adveniat regnuntun, fiat voluntas Tua sicut in cielo et in terra. Panen nostrum quotidianum danobis odie, et dimiten nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas intentationen, set libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria a Patria, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Maria, Mater Gratia, Mater Misericordiae, tu nos ab oste proteie, et mortis ora asiusipe. Homi, Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab ine inferni, conduc in celum omnes animas, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amen. Quinto misterio glorioso. Contemplamos la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra, y pedimos como fruto del misterio la devoción a Nuestra Señora la Virgen María. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza, y hubo relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Escucha, hija, mira. Inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Señor de tu belleza. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el Palacio Real. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Padre nuestro Padre, que es en el cielo, santificado el nombre de tu nombre, y ven y al regreso de tu, haz tus voluntades, que en el cielo y en la tierra. Padre nuestro día a día, y le dañe a día, y le dañe a día a día. Así que nos le dañe a día, que nos le dañe a día, y nos le dañe a día, y nos le dañe a día, y nos le dañe a día. Y nos le dañe a día, y nos libera a día. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus bendris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pekatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. María, Mater Grazie, Mater Misericordie, tu nos ab hoste protege, et mortis ora xuxipe. Homi, Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab ine inferni, conduc in celum omnes animas, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amén. Tres Ave Marías para honrar y venerar la virginidad perpetua de María Santísima. Ave María, filia Dei Patris, Virgo Purísima, antepartum, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, Mater Dei, fili, Virgo Purísima, antepartum, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, esponsa Dei Espíritu Sancti, Virgo Purísima, antepartum, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuim mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, templum et sacrarium Santissime Trinitatis, Virgo Purísima, sin el habe originali concepta, gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Kiri eleison, kiri eleison, Christ eleison, Christ eleison, kiri eleison, kiri eleison, Christe audinos, Christe audinos, Christe exsaudinos, Christe exsaudinos, Pater de Celis Deus miserere nobis, Fili Redemptor mundi Deus miserere nobis, Espíritu Sancte Deus miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus Miserere Nobis Sancta María, Ora Pronovis Sancta Dei Genetrix, Ora Pronovis Sancta Virgo Virginum, Ora Pronovis Mater Christi, Ora Pronovis Mater Ecclesia, Ora Pronovis Mater Divine Grazie, Ora Pronovis Mater Purissima, Ora Pronovis Mater Castissima, Ora Pronovis Mater Inviolata, Ora Pronovis Mater Intemerata, Ora Pronovis Mater Immaculata, Ora Pronovis Mater Amabilis, Ora Pronovis Mater Admirabilis, Ora Pronovis Mater Boni Consili, Ora Pronovis Mater Creatoris, Ora Pronovis Mater Salvatoris, Ora Pronovis Virgo Prudentissima, Ora Pronovis Virgo Veneranda, Ora Pronovis Virgo Predicanda, ora pro nobis. Virgo Potens, ora pro nobis. Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Especulum Justitia, ora pro nobis. Sede Sapientia, ora pro nobis. Causa Nostra Letitia, ora pro nobis. Vas Espirituale, ora pro nobis. Vas Honorable, ora pro nobis. Vas Insigne Devotionis, ora pro nobis. Rosa Mística, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris Eburnea, ora pro nobis. Domus Aurea, ora pro nobis. Federis Arca, ora pro nobis. Janua Celi, ora pro nobis. Estela Matutina, ora pro nobis. Salus Infirmorum, ora pro nobis. Refugium Pecatorum, ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis. Ausilium Cristianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Profetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Mártirum, ora pro nobis. Regina Confesorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis Regina Sinelabe Originali Concepta, ora pro nobis Regina Incelum Asunta, ora pro nobis Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis Regina Familie, ora pro nobis Regina Pacis, ora pro nobis Años Dei Cuitolis Pecata Mundi, Parce Nobis Domine Años Dei Cuitolis Pecata Mundi, Es Saudinos Domine Años Dei Cuitolis Pecata Mundi, Miserere Nobis Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, utinie Ficiamur Promisionibus Christi, Amen Subtum Presidium Confugimus Sancta Dei Genetrix Nostras Deprecaciones Ne Despicias Innecesitatibus Sed apericulis Cuntis Liberanos Semper Virgo Gloriosa Et Benedicta, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, utinie Ficiamur Promisionibus Christi, Amen Oremos, Deus, cuyus unigenitus perbitan, morten, et resurrectionen suan, nobis salutis eterne premia comparabit, concede quesumus, ut ec misteria Sanctissimo Beate Marie Virginis Rosario Recolentes, et imitemur quod quantinen, et quod promitum asequamur, per Christum Dominum nostrum, Amen A continuación rezamos por la persona e intenciones del Papa para ganar las indulgencias concedidas al rezo del Santo Rosario Oremos, pro pontificio nuestro Dominus, conservet eun, et vivifetet eun, et beatum faciat eun in terra, et non tradat eun inaniman inimicorum eius, Amen Tu es Petrus, et superanc Petran edificavo Ecclesiam mean Fiat manus tua super virum dextere tue, et super filium tun, quen confirmasti tibi Oremos, Deus, omnium fidelium pastor et rector, famuluntun, et quen pastoren Ecclesie tue preesse voluisti, propitius respice Dae, quesumus, verbo et esemplu quibus prest, proficere Ut adbitan una cungregie sibi creditos empiternan, per Christum Dominum nostrum, Amen Pater noster qui es in celis sanctificet ur nomen tun, adveniat regnuntun, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra Panen nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas in tentationen, sel liberanos amalo, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filio et Espiritui Sancto, sicut erat in principium nunc et semper et in secula seculorum, Amen Por las almas del purgatorio y por nuestros fieles difuntos Requien eternan dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace, Amen Pater nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas in tentationen, sel liberanos amalo, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Fidelium anime, per misericordian Dei, requiescant in pace, Amen Sancte Micael Arcangele, defende nos in prelio, contra anequitian et insidias diaboli esto presidium Imperet ili Deus, suplices de precamur, tuque princes milice celestis, satanan aliosque spiritus maliños Cui ad perditionen animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude, Amen Oración a San José del Papa León XIII A vos recurrimos en nuestra tribulación, bienaventurado José, y después de haber implorado el auxilio de vuestra santísima esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio, por la caridad que os unió con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el amor paternal que profesasteis al niño Jesús. Os rogamos humildemente que volváis benigno los ojos a la herencia que Jesucristo conquistó con su sangre, y que nos socorráis con vuestro poder y celo en nuestras necesidades. Proteged custodio prudentísimo de la divina familia, el linaje escogido de Jesucristo. Preservadnos, Padre amantísimo, de todo contagio de error y corrupción. Senos propicio y asistidnos desde el cielo, fortísimo protector nuestro, en el combate que al presente libramos contra el poder de las tinieblas, y del mismo modo que en otra ocasión librasteis del peligro de la muerte al niño Jesús, defended ahora la Iglesia Santa de Dios, contra las asechanzas de sus enemigos y contra toda adversidad. Amparad a cada uno de nosotros con vuestro perpetuo patrocinio, a fin de que, habiéndoos por ejemplar y sostenidos por vuestros auxilios, podamos vivir santamente, morir piadosamente, y obtener la felicidad eterna del cielo. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Oh María, sin el ave concepta, ora pro nobis cuicom fucimus a te. In nomine Patris, et Filii, et Espíritu Sancti. Amén. Nobis cuicom fucimus a te. In nomine Patris, et Filii, et Espíritu Sancti. Amén. Nobis cuicom fucimus a te. In nomine Patris, et Filii, et Espíritu Sancti. Amén. Amén. Amén.